Música ...cara que sí más, şuete esa pala, viene el rollá Y si voy para allá... ...que quiero estrofa... ...sube a la catapulta, viene el rollá Y si voy para allá... ...claro que sí más, sube a esa pala, viene el rollá Y si va para allá... ...que quiero estrofa... ...sube a la catapulta, viene el rollá Y si voy para allá... ...que me caerán, la nube, que me ha privado como un paro, no lo dure Si para esto bebé, prefiero que fume Siempre ha cogido nota cabrona con tu asocii Ella se cree en mi universo, es imposible describirla como un solo baño Uy Subete esa palda, bien entro ya, que si voy pa' allá Sube a la casa puta, bien empollad Que si voy pa' allá, claro que sin más Subete esa palda, bien entro ya Que si voy pa' allá Sube a la casa puta, bien entro, échate pa' acá Tú me tiras y me miras, pero no haces nada Ahora sí llegó el momento de la vela Ahora quiero ver qué es lo que puede estar Y si no te atreves, no me jodas No, 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 échate pa' acá Tú me tiras y me miras, pero no haces nada Ahora sí llegó el momento de la vela Ahora quiero ver qué es lo que puede estar Y si no te atreves, no me jodas más No, 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 échate pa' allá Claro que sin más Subete esa palda, bien entro ya Que si voy pa' allá Sube a la casa puta, bien empollad Que si voy pa' allá Claro que sin más Sube a la casa puta, bien entro ya Que si voy pa' allá Sube a la casa puta, bien empollad Que no me manda No, 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 no Mobile Man acaba de estar Sí8788stad Unicket Que irán Estoy confirmado A mí que se va a la casa Jetzt Con los arquitectos del pueblo J.C. Gordy Inflation Music J.Q. Mama Bueno, sí